Bueno, vamos a saludar a Pedro Peretti, que está en línea. Agradecerle que nos atienda. Pedro es el líder de la agrupación Grito de Alcorta, ¿sí? Un abrazo, Pedro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Bien, aquí estamos, Pedro. Bueno, para hablar un poco, a ver, de la problemática agropecuaria y de la situación actual de los chacareros, de alguna manera, teniendo en cuenta cómo viene todo en la actualidad. ¿Qué nos puede decir con respecto a este tema? Bueno, nosotros vemos la situación con muchísima, muchísima preocupación. Creemos que estamos frente a un combo de circunstancias negativas para los pequeños y medianos productores. Una fuerte seca que ha impactado de lleno en nuestros cultivos y en nuestros batizales. Sumado a eso, altísimas tasas de interés, altísimos costos de producción con insumos dolarizados y tarifas que son impagables como para el resto de la comunidad. Luz, gas, teléfono, combustible. Los costos son siderales para vivir y para trabajar, para las dos cosas. Porque los pequeños y medianos productores no estamos incendidos, estamos separados de la sociedad. Somos parte de lo que le pasa al conjunto de la sociedad y estamos muy preocupados por esa circunstancia. Claro. En la actualidad, a ver, con respecto a todo este tema que se viene generando, estamos hablando de que la sequía es una de las problemáticas por las cuales están atravesando los productores agropecuarios, pero hay otras también. Por supuesto, las importaciones son otras. Ahí está. No hay rumro que se haya salvado de las importaciones. Acá se importa vino, pimiento, tomates, se está importando carne de cerdo de Estados Unidos y ahora se importa soja también. Acá vamos a hacer las dos operaciones de importación de soja por 240.000 toneladas que la hace Vicentín acá en Puerto Rosario. Entonces, con lo cual estamos en una situación que realmente es una de las peores políticas agropecuarias de la historia argentina. De lo peor. Claro, claro. A ver, teniendo en cuenta esta política agropecuaria en la actualidad, estamos hablando de que el pequeño y el mediano productor, de alguna manera, no le está pasando para nada bien, Pedro. El pequeño productor, fundamentalmente, lo está pasando muy mal. Estábamos mejor con Cristina que ahora, eso no hay ninguna discusión. Con los números en la mano, se lo podemos explicar a cualquiera. Eso más allá de lo que digan algunos dirigentes, algunos políticos, lo cierto es lo que yo le digo. Los pequeños productores están hoy peor, están peor hoy que con Cristina. ¿El tema de los impuestos es un problema también? Es un problema, acá hay un combo de problemas, pero acá los problemas son los altísimos costos que estamos soportando, las altísimas tarifas, altísimas tarifas, impagables para los tambos, para los que tienen producciones intensivas, para los que tienen hipernáculos. Y por supuesto que también hay una presión impositiva, porque a pesar de que se le hicieron creer a la gente que sacándole la retención a algunos productos, con eso se terminaba el problema. Y es mentira. La economía argentina tiene un disparate logístico muy grande. O sea, casi al liberarse el precio de los combustibles, todo lo que sea flente se disparó de una manera increíble. Hay aumento del 150, 160% de los flentes. Eso impacta directamente sobre la producción, que se debe transportar todo en camión, el tren no existe, las barcazas no existen. Digo, acá hay un combo de problemas que este gobierno manejó muy, pero muy, muy mal. Pedro, a ver, ¿y el futuro en todo esto? ¿Qué le espera al sector si este modelo de alguna manera continúa en el próximo tiempo de esta forma? Yo creo que en los próximos 5 años no queda ningún productor de rostro humano ejerciendo la actividad profesional agrícola. Eso es muy claro. Se está instalando un nuevo modelo agrícola en la Argentina, que es la integración vertical de las empresas. Las megaempresas van a producir todo, como ya lo están haciendo muchas de ellas. O sea, van a ser el chacinado, pero van a ser el cerdo, van a tener el matadero, el frigorífico, el transporte, y lo van a vender. Lo mismo va a pasar con el pan, lo mismo va a pasar con la leche, ya está pasando. Cuántas empresas que tienen miles de hectáreas propias dedicadas a los tambos, desplazando a los tamberos tradicionales. Va a haber una reconversión productiva que va a dejar afuera a todos los pequeños y medianos productores. Claro. A ver, por aquellos tiempos había medidas de fuerza. ¿Por qué no las hay hoy? Sí, porque toda la dirigencia está cooptada por la política. Hoy hay más condiciones para hacer... Hoy hay más razones para hacer una medida de fuerza que cuando gobernaba Cristina, Néstor. Eso está absolutamente claro. Es inexplicable que la gente del campo no salga a protestar ahora con todo lo que protestó antes. Claro. A ver, sin dudas que volvemos a lo de siempre, ¿no? A todo lo que se ha venido generando. Usted hablaba del tema de una cuestión que tiene que ver con todos los productos de afuera que están ingresando hoy. Hablaba con Pailole hace algún tiempo no tan lejano y hablábamos de los cerdos, de la problemática, de lo que se vino generando con respecto a este tema. Es un punto que no es menor porque sin dudas que Argentina ha trabajado muchísimo durante todo este tiempo y lo sigue haciendo por mejorar el producto, por mejorar la carne de cerdo, ¿no? Efectivamente. Lo que usted dice es que la Argentina no necesitaría importar un gramo de carne de cerdo. Que se importe carne de cerdo es un auténtico disparate. Yo le doy ese ejemplo porque creo que es el más importante que rescato con respecto a la parte que estamos hablando, ¿no? No, bueno, pero también se autorizó la importación de carne de vacuna de Brasil. Digo, a ver, es un disparate, es un disparate tras otro. No se paran de hacer cosas en contra de los intereses nacionales. Y bueno, eso es así, en el cerdo, en la horticultura, en la fruta, en la fruta con carozo, en la fruta sin carozo. En todos lados donde meten los dedos de la gente lo único que hacen es tomar medidas antinacionales, antipopulares y en contra de los intereses estratégicos del país. Son una verdadera vergüenza. Son auténticos traidores a la patria. Pedro, a ver, hay un tema que está en el debate también. Ahora es como que está un poco olvidado por el tema de la reforma constitucional en la provincia. Pero es uno de los temas que seguramente se seguirá abordando en este 2018 en la Cámara de Diputados. Que de alguna forma también organismos y ONG del ámbito provincial están siguiendo en el día a día que tiene que ver con los agrotóxicos. ¿Tiene opinión formada sobre este tema? Sí, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la no utilización de agrotóxicos a 500 metros de las poblaciones rurales y de las escuelas. Que se respete la franja perurbana de 500 metros, que se prohíban las obligaciones aéreas. Y que además el Estado participa activamente en la reconversión de esas franjas productivas, los productores que están ahí adentro, para empezar a producir un consumo de cercanía que es absolutamente imprescindible para todos. Claro. Pedro, le agradezco, le dejo un abrazo grande, muy amable. Pedro Peretti, ahí lo escuchábamos, charlaba con nosotros en nuestra emisora. Pedro es el líder de alguna manera de esta parte, de esta agrupación que tiene que ver con el grito de Alcorta. Ahí lo teníamos también en nuestra emisora. Gracias.